Los representantes legales de la empresa china acusada de vínculos de corrupción con exfuncionarios del gobierno desmienten las acusaciones del gobierno anterior. Mientras la Fiscalía General del Estado baraja varias diligencias para comprobar la existencia de algunos delitos por los cuales se los señala. Se sentaron para explicar cada uno la situación legal y contable de la empresa Xiong Long, dedicada a la fabricación de acero. Uno por uno fue exponiendo sus argumentos que buscan dejar sin piso las acusaciones de lavado de activos, defraudación tributaria y testaferrismo hechas por el viceministro de Acción Política, Iván Granda. Enfatizaron que nunca hubo vinculación con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, ni con el empresario Tomislav Topic. Ni directa, ni indirectamente, ni como proveedor, ni bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna relación, no hubo, no hay ninguna relación contractual. Sostienen que la empresa no está funcionando porque no termina su etapa de construcción, de ahí que no se ha fabricado ni una plancha de acero. Sin embargo, en el allanamiento realizado el pasado 28 de diciembre, se encontró más de 100 mil dólares en efectivo en caletados, entre otras evidencias que para la fiscal general del estado, Ruth Palacios, permitirán conocer la existencia de los delitos denunciados, además de las vinculaciones de la empresa china con los ex funcionarios de gobierno pasado. Yo no puedo adelantar criterio bajo ningún aspecto. Si eso sale, saldrá de la investigación. Para eso nosotros, como fiscalía y un ente responsable, tenemos que hacer la investigación objetiva, que así nos establece la ley, y si esos resultados se desprenden, pues se procederá. La compañía no opera, no está trabajando, no ha funcionado. Cada 15 días iremos presentando casos de corrupción del gobierno pasado. Tenemos 500 casos con ilusión de responsabilidad, 500. Aunque aún no han sido llamados a rendir versión en la fiscalía, mencionan que tienen toda la documentación legal para desbaratar una hipótesis que aseguran. Está basada en supuestos. Jorge Esper, Noticiero 1.